Estamos analizando la teoría del delito. Dijimos que el delito desde el punto de vista conceptual se define como una acción típica, antijurídica y culpable. Dijimos que para que la acción típica, antijurídica, no define el injusto penal. Y una vez que tenemos cubierto el injusto penal, vamos a ver si este injusto penal es admisible de reproche. Y eso lo analizamos en la culpabilidad. Vimos lo que es la acción, dijimos que la teoría del delito como la vida va hacia adelante. Primero tenemos que ver que hay acción. Vimos lo que era la acción, las causas que excluyen la acción. O sea, si tenemos excluida la acción, no analizamos si hay tipicidad. Cuando vimos la tipicidad, vimos muy rápidamente, en una hora y media, vimos la tipicidad, la tipicidad dolosa y la tipicidad culposa. Y vimos las causas que excluyen la tipicidad dolosa, que era el error de tipo. O sea, una vez que tenemos que hubo acción y que hubo acción típica dolosa o culposa, pasamos a analizar la antijuridicidad. Porque puede ser que uno realice una acción típica que no sea antijurídica. Entonces hoy vamos a analizar cuáles son las causas que excluyen la antijuridicidad, que también se conocen como preceptos permisivos. Porque son los permisos que nos da la ley para realizar acciones típicas. Dentro de estos existen tres o cuatro, que los vamos a decir rápidamente, para tratar de hacer hincapié en el corazón de las causas de justificación o preceptos permisivos, que es precisamente la legítima defensa. Desde ya, además que hay libros escritos solo sobre legítima defensa, podríamos dar un semestre sobre legítima defensa. Pero ahora vamos a llegar. Entonces, el primer precepto permisivo es lo que se llama como estado de necesidad justificante. Digo esto porque también existe el estado de necesidad exculpante que se analiza en la culpabilidad. El estado de necesidad justificante se da cuando existen bienes jurídicos de distinto calibre, digamos. Por eso el artículo 34, inciso tercero, exime de antijuridicidad alcanza un mal por evitar otro mayor inminente al que he sido extraño. Ejemplo típico, estoy en una casa, se prende fuego y rompo la puerta. Obviamente no va a haber daños porque hubo un estado de necesidad justificante, porque la puerta vale menos que mi vida. Cuando los bienes jurídicos en juego son iguales, es otro estado de necesidad exculpante y se analiza la culpabilidad. Lo veremos no el martes que viene, me dijiste, sino el lunes que viene. Lo segundo que excluye la antijuridicidad es cuando uno obrar en cumplimiento de un deber o en legítimo ejercicio de autoridad, legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. Esto tampoco tiene mucha aplicación práctica porque, por lo general, se acuerdan que dijimos en la clase anterior que cuando uno, la ley nos exige realizar algo, muchos como Zafarón, entre los cuales me incluyo, directamente no hay tipo penal. O sea, el funcionario judicial que tiene que hacer algo, su acción no está justificada. Directamente no hay tipo penal. ¿Se entiende esto? Pero esto tampoco trae muchas dificultades en la práctica, cuando uno cumple con el inciso, el tercero, el inciso cuarto. Después tenemos otro tema que no vamos a desarrollar, que es la obediencia debida. Porque podríamos estar un año hablando, esto se habló mucho, obviamente, después de Alfonsín, por la ley de obediencia debida y después la ley de punto final y demás, hoy en día tampoco tienen mucha aplicación. Lo que sí tiene una aplicación, y lo vemos todos los días, es el último punto, que es la legítima debida, que es el corazón de los preceptos permisivos. Surge del inciso sexto del artículo 34, que dice, que está eximido de pena el que obrare en legítima defensa o de sus derechos, o sea, uno puede obrar en legítima defensa de la persona de uno o de sus derechos, después vamos a ver que también hay legítima defensa de terceros, pero siempre que se dieran tres requisitos. Es muy importante tener en cuenta que cuando uno habla de legítima defensa lo habla desde el punto de vista conceptual. Uno tiene que tener claro cuáles son los conceptos de la legítima defensa, es decir, cómo está estructurada. Y después todos esos elementos que nos da el Código Penal y la doctrina, la dogmática, lo aplicamos al caso concreto, porque los casos concretos son todos diferentes. O sea, vos me vas a plantear un caso, otro me va a plantear un caso, y por supuesto tiene que ver con la circunstancia de prueba de tiempo y de lugar. Pero los conceptos son siempre los mismos. ¿Qué son? Tiene que haber agresión ilegítima, es decir, una agresión fuera de la ley, una agresión. Después tiene que haber necesidad, ese es el inciso A del artículo 34, inciso 6. A, agresión legítima. B, necesidad racional en el medio usado para impedirla o repelerla. Y acá nos vamos a detener, y después falta de provocación suficiente. Tienen que darse estos tres requisitos. Si no se da alguno de estos tres requisitos, no hay legítima defensa. Porque en la Argentina, a diferencia de otros derechos, como es el derecho español, no existe lo que se llama la legítima defensa imperfecta. O sea, acá se tienen que dar los tres requisitos al momento en que yo me defiendo. Entonces vamos, agresión ilegítima, dijimos, no hay problema, es una agresión fuera de la ley. Pero sí vamos a hablar de la necesidad racional para impedirla o repelerla. Porque cada una de estas palabras tiene una derivación jurídica. Necesidad. Primero, la necesidad importa que yo tenga que haber obrado como obré y no pueda haber obrado de otra manera. Necesidad. Siempre se da el ejemplo de, yo estoy en un auto con el vidrio subido y viene una persona a robarme con un cuchillo. Y yo saco un revólver y le pego un tiro. ¿Había agresión ilegítima? Sí. ¿Había necesidad? Bueno, pareciera que si yo estoy con un auto y el otro viene con un cuchillo, yo con el primero a irme alcanzaba. Entonces, en principio, reitero, cada caso es diferente y no habría necesidad. Racionalidad. La defensa puede ser necesaria y tiene que ser racional. Y en la racionalidad aparece el tema de los bienes jurídicos puestos en juego. ¿No? Ahí está un ejemplo también muy de manual, que es el caso del paralítico que está cuidando un árbol para que no le robe las manzanas. Si sube un chico y le roba una manzana y la persona está en silla de rueda le pega un tiro. ¿Hay racionalidad? O sea, ¿hay necesidad? ¿Hay racionalidad? Seguro que no hay. ¿Por qué? Porque obviamente vale mucho más la vida de una persona que la manzana que estaba robando. O sea, la racionalidad viene de la comparación de los bienes jurídicos. Y es para impedirla o repelerla. Y por supuesto también la racionalidad tiene que ver con, perdón, me olvidaba, con los medios con los que me agreden y los medios con los que me defienden. Si a mí alguien me viene a atacar con un grisín, yo no puedo sacar un obús y romperle la cabeza. ¿Correcto? O sea, tiene que haber... Bien. O sea, que la racionalidad no solo tiene que ver con el medio empleado, sino también con el bien jurídico protegido. Esto creo que es un error común. Sí, claro, claro. Solamente se toma el medio empleado. Claro, pero exactamente. El error común, además, ahora vamos a verlo, que hoy me lo preguntó un muchacho que no me acuerdo el apellido, que me refiriera a lo que se llama la... a una modalidad de legítima defensa que aparece en la última parte del artículo que estamos viendo, el 34, inciso 6, que es la legítima defensa privilegiada, que es aquella circunstancia en la cual se presume que existen estos tres requisitos. Pero ahora lo vamos a ver. Entonces tenemos necesidad, racionalidad, y lo más, digamos, lo más determinante, lo más... lo que pone en vilo a jueces, abogados, sociedad, personas, es en el medio empleado, para impedirla o repelerla. O sea, la legítima defensa existe. Para impedirla, si todavía, digamos, es el momento exactamente anterior a que comience, pero tiene que ser... es de una sutileza total. Es decir, si a mí me están amenazando con un arma, ¿cuándo empieza? O sea, si una persona viene y tiene el arma en el bolsillo. ¿Ya comenzó la agresión o la agresión comienza cuando me apunta y me pide el dinero? O sea, determinar cuándo comienza la agresión es un tema de prueba muy complejo. Pero, para impedirlo o repelerla, ahora, más complejo aún, es cuándo termina la agresión. Porque acá, generalmente, es cuando se dan todos los problemas que vemos a diario. El ladrón... cuando uno persigue al ladrón y le pega un tiro por la espalda, o le pega un tiro en los pies, el famoso tema de... para los que son grandes como yo, del ingeniero Santos, que le habían robado el pasacasset y persiguió, creo, a las personas en motocicleta y les pegó un tiro en la cabeza a los dos y los mató a los dos y demás. Entonces, en primer lugar, el código prevé que uno se defienda, prevé que uno se defienda. Ahora, tiene que defenderse con estos parámetros. En primer lugar, tiene que haber una racionalidad en los bienes, o sea, en los bienes que yo estoy defendiendo. Porque si bien yo me puedo defender yo de mis derechos, yo no puedo matar a otro si, no sé, si veo que me está sacando la billetera en un típico hurto, porque no hay agresión ilegítima. O sea, si a mí me vienen a atacar con un revólver, vamos al caso que vos me planteas. Vamos al caso que vos me planteas. Si una persona a mí me viene a atacar con un revólver, yo me puedo defender con otro revólver. Ahora, en la medida que no haya terminado el agresión. Cuando se terminó la agresión ilegítima, se terminó la agresión. Yo no puedo perseguir a alguien que ya me robó. Este es el punto. Más allá que, también los doctrinarios decimos que cuando el juez analiza, no lo tiene que analizar en un escritorio frío, sino tratar de ponerse en la cabeza de quien fue agredido. Porque, claro, después los jueces vienen... ¿Emoción violenta o algo de eso? En realidad la emoción violenta va para... es otra cosa, digamos. La emoción violenta es una exacerbación de los sentidos que se analiza en otra... La emoción violenta se analiza en otra... Puede... En la teoría del delito pueden darse muchas circunstancias, pueden darse circunstancias que excluyan la antijuridicidad y concomitantemente excluyan la culpabilidad. Pero ahora estamos viendo la antijuridicidad. O sea que la emoción violenta no la analizamos acá. Acá lo que estamos viendo es la legítima defensa. Entonces, para que haya legítima defensa, y esto lo tenemos que saber como ciudadanos, en primer lugar la defensa tiene que ser necesaria. Es decir, si uno se puede hacer el boludo, mejor. Porque las consecuencias de llevar adelante una legítima defensa de un modo equívoco pueden ser muchas. Más allá de que estamos todos cansados que nos roben, que nos hagan de cualquier cosa. La racionalidad está, reitero, en los bienes jurídicos puestos en juego y en los medios empleados. Pero básicamente, básicamente está en que la legítima defensa no haya terminado. Cuando la legítima defensa terminó, no hay más legítima defensa. O sea, mejor dicho, perdón. Cuando la agresión terminó, no hay más legítima defensa. Esos son conceptos absolutamente claros desde lo conceptual. Ahora, cuando uno lo lleva a la práctica, ahí... Yo te digo, porque esto lo doy todos los... cuando lo daba todos los señores estoy dando otras cosas. Las preguntas de los alumnos, que ahora seguramente están haciendo, es... Pero si esto... claro, cada caso, cada caso es totalmente diferente. Cada caso es totalmente diferente. Ahora, lo que no es diferente es la cuestión conceptual. La cuestión conceptual. Eh... Después... Antes... Pero... Vamos al caso... Vamos al caso... Vamos a... Ahora vamos a la legítima defensa de un tercero. Dice el... Inciso... El... Inciso séptimo. El cobrar en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurra las circunstancias A y B. Es decir, agresión ilegítima y necesidad racional en el medio de empleado para impedirla o repelerla. Y que no haya provocación... Este... Y dice... Y caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, la que... De la que no haya participado en ello, el tercero defensor. Bueno, para hacerla simple, porque esto es bastante complicado, se puede defender a un tercero en la medida que se den las mismas circunstancias. Es decir, que haya agresión ilegítima y necesidad racional en el medio de empleado para impedirlo o repeler. Si están... Le están robando una viejita con un... Con un arma... Yo puedo aparecer y defenderla en la medida que la... La agresión ilegítima no haya terminado. Nosotros que siempre decimos las argentinos no metemos y demás. Si no metemos, que sea respetando estos dos puntos. Porque si no lo respetamos, por habernos metido, vamos a poder tener grandes problemas. El caso que vos me decís de Mar del Plata, que el hijo... Que el padre... El padre o el hijo sale defendiendo al... El hijo defiende al padre. El hijo sale defendiendo al padre. En principio pareciera que hay una agresión ilegítima... Hay una legítima defensa. Porque hay una agresión ilegítima con arma. Y él la defiende con otro arma. Es decir, que hay una... Hay racionalidad en el medio de empleado para impedirla. O repelerla en este caso. Porque la agresión ya había comenzado. Más allá de lo que vos me estás diciendo. De que tuviera o no la tenencia o la aportación. Ese es otro tema. Uno lo puede absolver. Por... No sé. Por la muerte de la persona. Y después imputarle la tenencia de arma de guerra. Si uno no tuviera la aportación. Son cosas... Son cosas diferentes. El delito de peligro lo cumple. El delito de peligro lo cumple. Pero eso no significa que no haya actuado en legítima defensa un tercero. Son cosas diferentes. Lo pueden absolver por la legítima... Por el hecho en que defendió al padre. Y procesarlo o imputarlo. Por la... Por estar portando el arma. Que no tenía... Que no tenía aportación. Que de hecho sea de paso. Si es un arma de guerra. Este... Tiene una pena importante. Que empieza de cuatro años a seis meses. O sea que no es este... No es cualquier cosa. Por eso cuando uno... Cuando uno... Yo nunca he tenido armas en mi vida. Pero cuando una persona tiene... Tenencia y no aportación. Y se quiere traer... Y la... Por ejemplo para tenerla en mi casa. Y quiero trasladarla a otro lugar. Lo que tengo que hacer es llevar el arma por un lado. Y el cargador por otro. El arma... En el habitáculo del vehículo. Y el cargador... En el baúl. Si me para la policía... No. Usted no tiene portación. No, no. Pero yo no estoy portando. Porque la portación... Se entiende que es de un arma... Apta para el disparo. Ahora si yo tengo el arma... Y el cargador por otro lado. No voy a tener problemas con la policía. Por lo menos eso debiera. El problema con la policía se puede tener siempre. Pero... Y quería... Y quería otro punto... Que es este... Que es muy importante. Así como hablamos en el día del dolo eventual... Que dijimos que muchas veces los jueces... Recurrían al dolo eventual... Cuando claramente es un delito culposo... Pero la pena del delito culposo... Los excedía... Porque el delito del que... Que están juzgando... Era robello... O cualquiera... Que esté pasando... No sé... La mamá embarazada... Y una hija... Y pasa un... Loco a 100 kilómetros por hora... Y los mata a todos... Entonces la pena del delito culposo... Parece exigua... Entonces recurren al dolo eventual... Muchas veces los jueces... Cuando claramente no estamos en presencia de una legítima defensa... Por ejemplo... Si a mí me robaron... Y las personas se van en moto... Y yo los percibo... Y les pego un tiro y los mato... Es un homicidio simple... Sin ningún tipo de duda... No hay duda de lo conceptual... Ahora los jueces... Muchas veces... Hacen... O sea... Se escudan... En el artículo 35... Que dice... El que hubiera excedido... Los límites impuestos por la ley... Por la autoridad... O por la necesidad... Será castigado con las penas del delito culposo... Que esto es lo que se llama... Exceso en la legítima defensa... Claramente... No son los casos... Estos que estoy diciendo... O sea... Claramente no hay un exceso en la legítima defensa... Porque no puede haber exceso de aquello que ya terminó... ¿Se entiende? O sea... Si terminó la legítima defensa... Y yo los percibo y los mato... No hay un exceso en la legítima defensa... Porque ya no hay más legítima defensa... ¿Cuándo puede haber exceso en la legítima defensa? Cuando por ejemplo... Alguien me viene a agarrar a golpes... Yo me defiendo a golpes... Le pego ocho golpes... Y con el golpe número ocho... Yo veo que está desmayado... Y le pego el noveno... Ese golpe noveno... Es un exceso en la legítima defensa... Ese golpe... ¿Por qué? Porque todavía la legítima defensa no había concluido... Pero cuando claramente concluyó... No hay exceso en la legítima defensa... Porque como dije en la Argentina... No hay legítima defensa imperfecta... Cuando la agresión termina... No hay más legítima defensa... Pero muchas veces los jueces recurren a esto entonces... En el caso... No sé... Este... Del Ingeniero Santo... Decimos un exceso en la legítima defensa... En definitiva... No digo que esté bien... Yo estoy en total desaguerdo con Santos en su momento... Lo discutí muchísimo... Pero dicen... En definitiva percibió a dos chorros... No le vamos a dar 20 años de prisión... Entonces los jueces escudan en el artículo 35... El exceso en la legítima defensa... Cuando quien hace eso cometió un doble misilio... De mínima a simple... Pero claro... Lo que sucede es que... Es difícil... Es difícil para la gente... Generalmente entender... Que los delincuentes... También tienen derechos... Y que nosotros para defendernos... También tenemos límites... Como yo siempre digo... Si hasta en la guerra hay derechos... Si hasta en la guerra... La sociedad no puede ser un campo de batalla... Entonces... La legítima defensa es... El derecho penal... Yo creo que tiene... Tiene... Tiene muchos puntos... Muy conflictuados... Digamos... Uno es el dolo eventual... Otro es la inimputabilidad... Y otro es la legítima defensa... Cada vez que hay un caso escabroso... Es extremado... Por eso en la provincia de Buenos Aires... Cuando hay casos de legítima defensa... Complicados se eligen... Jurados populares... Porque la gente... Siempre se siente más identificada... Con la... Con el... Con quien mató... A un delincuente... Que... Lo que podrían hacerlo... O debieran hacer los jueces... Porque dicen... Bueno... En definitiva... Se defendió... No... Pero la legítima defensa... Había terminado... Bueno... La agresión había terminado... Bueno... Me acuerdo que hubo un caso... Muy... Paradigmático... Que lo apretó contra... Contra otro auto... No sé qué... Y creo que le dieron homicidio culposo... O también está el caso de... Creo que era médico... Que sacó un arma... Y lo mató al... Tenía un arma... Creo que en el jardín... O no sé qué... Un caso también muy famoso... Que yo siempre dije... Sí... 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 Me acuerdo... En San Martín... Villagoyester... Por ahí... En San Martín... Y bueno... Lo que sucede es que... En la Argentina... Es bastante difícil... Que condenen a una persona... Que comete un delito... Cuando previamente fue víctima de un delito... ¿Por qué? Porque el Estado nos tiene siempre indefensos... Entonces... Cuando se dan estas circunstancias... El Estado es como que siente... Culpa de lo que no hizo... Entonces dice... Bueno... ¿Qué vamos a condenar a este tipo? Que persiguió a un delincuente... Entonces... O decimos que hubo legítima defensa... O cuando el caso... Es muy burdo... Cuando es muy burdo... Porque si yo persigo a un tipo... Que me robó... Lo persigo con el auto... Lo paso por arriba... Y ando en una motocicleta... No puede decir que hubo legítima defensa... Entonces... ¿Qué digo? Yo no... Porque no soy juez... Por suerte... Nunca lo quería decir... Tuvo un exceso en la legítima defensa... Y le dan dos años en sus peces... Cuando en realidad le tendrían que dar de 8 a 25... ¿Por qué es más grave? Quien anda en un auto a 100 kilómetros por hora... Y sin querer... Todo lo eventual... Y sin proponérselo... Comete un homicidio... Para la sociedad... Que aquel que persigue a un delincuente... Idolosamente le pegue un tiro en la nuca por la espalda... Esa es la necesidad que tenemos... Ahí tiene que ver toda la opinión de la sociedad... Bueno... Por supuesto... Porque cuando viene la persona en el auto a 100... Los medios de comunicación la fusilan... Y cuando yo persigo al ladrón... Yo soy un... ¿Cómo se llama? Que hago justicia por mano... Un justiciero... Y bueno... Un justiciero es para las películas nada más... Un justiciero... Bueno había uno muy famoso... De mi época... Unas películas... Charles Bronson es el justiciero... Justiciero... Pero... Justiciero no tiene que haber más... No tiene que haber más... Bueno no quiero hacer criminología... Pero la realidad... Yo siempre lo he dicho... Lo dije en mi primer libro... Siempre desde que el mundo... El mundo... Digamos... Los pobres roban a los ricos... Cuando los pobres se roban entre sí... Es el final de la sociedad... Y por supuesto el final del derecho... Cuando una persona va... Como ha sucedido... Con dos kilos de carne... A tomar un colectivo... Y pasa uno... Y le pega un tiro... Y le roba los dos tiros de carne... Y se terminó la sociedad... Y sin sociedad no hay derecho... O sea... No hay ningún tipo de sentido... ¿Qué vamos a estar discutiendo? Esto es como en México... Aparecen mil tipos muertos... No se investiga nada... ¿A qué se lo investiga? Si mañana hay... En la Argentina hay... Está volado... Está, claro... Supongo que hay 100 homicidios por día... Y no se investiga más... Cuando se da un precepto... Cuando se da un precepto permisivo... Hay una acción típica... Que no es antijurídica... Entonces terminamos ahí... No tenemos conformado el injusto penal... Ahora, si no se dirá esto... Tenemos la acción típica y antijurídica... Tenemos el injusto penal... Tenemos... O sea... Una persona... Que cometió... Una acción prohibida... Tenemos el injusto penal... Entonces lo que tenemos que analizar después... Es... Si es injusto penal... Le es reprochable a la persona que lo realizó... Y eso se analiza en la culpabilidad... En la culpabilidad... Que es algo muy complejo... Vamos a analizar... La inimputabilidad... Es decir... La capacidad psíquica de culpabilidad... El error de prohibición... Y la coacción... Que son las causas que excluyen... La culpabilidad... Pero hasta ahora vimos... El injusto penal... La acción... La tipicidad... Y la antijuridicidad... Una vez que tenemos eso... Recién pasamos a la... Pulpabilidad... Vamos a aprovechar y a contestar preguntas... Algo que ya habías contestado de alguna manera... Que es... Si yo lo percibo dos cuadras, ¿no? Ya lo voy a contestar... Si yo percibo el chorro dos cuadras... ¿Qué es lo que pasa? Eso, digamos... También hay bastante confusión... Porque el derecho civil... Prevé que uno pueda recuperar... Pero eso se prevé... Que uno lo pueda recuperar... En la medida que no realiza una acción típica... Si realiza una acción típica... No tiene que ser antijurídica... Y para que haya una... Para que haya un precepto permisivo... Como causa de justificación... De legítima defensa... Como dije... La agresión ilegítima... No tiene que haber terminado... En realidad... Tiene que haber comenzado también... Porque si yo... Veo a una persona... Y sospecho... Que me va a robar... No le puedo... O sea... Si yo sospecho... Que la persona tira un arma en el bolsillo... Y le pega un tiro... No puedo decir... Pensé que me iba a robar... Porque la agresión no había comenzado... Es claro... Ojo... Ojo también por ahí porque... Y después... Otra circunstancia distinta... Que no tiene que ver con esto... Es cuando uno... Confunde a la persona... Ah... Pero perdón... Me había olvidado... Perdón... Vamos a volver... Porque me había olvidado... Que un tema... Pasé al... Una pregunta... Al culposo... A la legítima defensa privilegiada... Que esto es muy importante... Y me lo preguntó... Un abogado creo... Si tendrá que concurren... Estas circunstancias... Es decir... Las tres que hicimos referencia... Respecto de aquel... Que durante la noche... Rechazar el escalamiento... O fractura de los cercados... Paredes... O entrada de su casa... O departamento habitado... O sus dependencias... Cualquiera que sea el daño... Ocasionado al agresor... Esto ha traído mucha confusión... Porque cualquiera que sea el daño... Ocasionado al agresor... Pareciera que... La vida del agresor... No... 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 No vale nada... Digamos... Y la realidad... Es que el único que está haciendo esto... Es... Que cuando durante la noche... Uno ve a alguien escalando paredes... Se presume... Se presume... Que están dadas... Los tres requisitos anteriores... Se presume... ¿Por qué? ¿Y por qué se presume? Porque la realidad es que si uno... Si a las tres de la mañana... Estoy mirando el cielo... Y veo que un tipo... Está saltando los techos... Difícilmente... O pareciera raro... De que venga a pedirme una taza de azúcar... Ahora no... Por eso le puedo volar la cabeza... Este... Porque no... Porque se presume... Pero no se acredita... Que haya necesidad racional... ¿Se entiende esto? Se presume... Se presume... Y algo que es importante... Es igualmente respecto de aquel... Que encontrar un extraño dentro de su hogar... Siempre que haya resistencia... Se presume que existe... La legítima defensa... Cuando encuentro a alguien dentro de mi casa... Pero siempre que haya... Respecto de ese tercero... Agresión hacia mí... Porque si no... Cualquier persona que yo entro... Entro a mi casa... Y hay un tipo de... De Entel... Mirá qué viejo que soy... De... No sé... Bueno... De las... De Fivertel... Arreglando un cable... Y yo no lo sabía... Y le pego un tiro... No hay legítima defensa... Tiene que haber... Respecto de aquel que encuentro en mi domicilio... Tiene que haber resistencia... Por parte de ese tercero... Yo siempre... Siempre cuando doy clase... Cuando doy clase... Siempre la primera clase... Digo... Miren que aquel profesor no tiene... No tiene siempre la razón... Ustedes pueden opinar libremente... No van a probar... Digo... No, es un chiste... Pueden opinar lo que quieran... No van a probar la materia... Pero bueno... La libertad tiene sus costos... Y me miran... Digo... No, es un chiste... Pueden opinar lo que quieran... Tengo una pregunta, Adrián... Dice... Doctor... ¿Y en caso que los de descuente... No usen réplicas de las armas... ¿Hay algún atenuante? Bueno... Es por eso... Por eso digo... Que cada caso... Si una persona... Me amenaza... Ahí hay toda una... Bueno... Pero eso tenía que ver con... ¿Cuál es? No lo voy a desarrollar... Porque el tema del arma... No del arma impropia... Sino de la réplica... En el robo también está contemplado... Si uno usa una réplica... Digamos... Está entre el robo simple... El robo grabado con el uso de arma... Con un arma apta para el disparo... Pero si a mí una persona... Me está apuntando con un arma... Y yo... Ahí viene el error de ti... Y yo creo... Firmemente... De que me está apuntando con un arma... Y sacó... Y le disparó... Va a haber legítima defensa... Y a lo sumo... Habrá un error... Invencible... Del tipo... O sea que... Sí... La respuesta es... Si me están apuntando con una réplica... Donde yo creo que es verdadera... Hay necesidad de reaccionar... En el medio empleado... Para... Cuando me defendí... Se configura la defensa... Entonces... Bien... Sí... Porque también... Porque la legítima defensa... También tiene un elemento sub... Objetivo y subjetivo... El objetivo es el que dije... El subjetivo... Es el que... El que... Pero... Pero... Esto... Esto lo vamos a ver... La culpabilidad... Que es cuando yo creo... Equívocamente... Que estoy en una legítima defensa... Eso es lo que se llama... Error de prohibición... Indirecto... Cuando alguien viene por detrás... Y me hace un chiste... Un amigo que me toca aquel pelo... Y yo me doy vuelta... Y le pego una trompada... Que le rompo la cabeza... ¿Qué hay ahí? Ahí hay un error... De derecho... Indirecto... Pero eso lo vamos a ver... En lunes que viene... No es martes porque vos no podés... Una pregunta que viene relacionada a este tema... Dice... ¿En la ley argentina contempla el exceso por confusión? Bueno... Es lo que acabo de decir... La ley no lo contempla... Lo contempla la doctrina... Que se da el caso... En el cual yo creo... Equívocamente... Estar en un estado de legítima defensa... Es... 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 Pero lo vamos a ver... Sí, está contemplado... Está contemplado... El caso del chico que entró... Justo de un campo... Para cazar una liebre... Y el propietario... Le pasó con la camioneta... Bueno... Eso es una... Eso es un homicidio simple... Acá... Es una aberración... Y en cualquier país occidental... ¿Por qué? Porque... Ni una liebre... Una sola liebre... Primero que el propietario no está en riesgo... Está ejerciendo el legítimo derecho de un tercero... O mejor dicho... Su propio derecho... Respecto... A la propiedad de la liebre... Pero... Claramente una liebre... No vale lo que vale un chico... Así que... Ahí tiene que ver... Lo que decíamos antes... Claro... No sé cómo habrá terminado... Si terminó como una legítima defensa... Es una barbaridad... Si hay escalamiento... Lo mismo... Si hay escalamiento... Y el presunto agresor... Es el hijo del propietario... De la casa... Que se olvidó la llave... ¿Configura legítima defensa? No... Evidentemente... Bueno... Eso... 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 Este... No... Eso... Eso... Eso lo que se va a dar... Es este... Un error de tipo... Vencible... Con lo cual seguramente... Al padre que mata al hijo confundido... Le va a tener que asumir un... Un homicidio culposo... Salvo que se acredite... De que el padre no lo quería el hijo... O sea... Por eso le digo... Todo esto... Por eso yo dije siempre... Siempre... Lo dije acá... Y lo digo siempre... El derecho penal es solo uno... Uno cuando lo explica... Lo explica... De un modo compartimentalizado... Pero después todo se junta... O sea... La acción... La tipicidad... La tipicidad... Muchas veces... No muchas veces... Se analiza de un modo conjunto... Esta pregunta que me acaban de hacer... Que es muy buena... Mezclamos... O sea... No la pregunta... El concepto mezcla... Tipicidad... Donde yo tengo que tener... Este... Como dijimos... Un conocimiento cabal del tipo... Que yo estoy matando a alguien... Que yo creo un... Un... Este... Una persona que me viene a robar... Yo le pego un tiro... Bueno... Igual... Por eso digo... Que durante la noche... Se presume... Ahora... Si la persona está... Desarmada... Y yo le pego un tiro... Hay un homicidio simple... Después aparece... No sabía que era mi hijo... Se ha dado muchas veces... De personas... Que matan a otras... Este... Sin saberlo... Pero acá... Tiene también el tema... Que se analiza la culpabilidad... Que es el error de prohibición indirecta... Se dan todas las cosas juntas... Después... La sentencia es solo una... Una... Pero desde el punto de vista dogmático... Los temas son complejos... Bien... Acá hay otra que dice... Adrián... Le está ganando... Al futuro procurador Rafecas... En otro vivo... Se ve que Rafecas está en otro vivo... Y le estamos ganando con los seguidores... Algo de eso... Bueno... 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 Este... No lo habrán promocionado... No lo habrán promocionado lo suficiente... Lo conozco a Rafecas... Este... Lo conozco... Eh... Pero bueno... No vamos a entrar en cuestiones políticas... Bueno... Acá dice... El caso del abuelo que mató... Lo mismo... Lo mismo... Lo mismo... Lo mismo... Es un error de... De prohibición indirecto... Este... Seguramente se resuelva con... Con... Con una pena... Con un delito culposo... Bien... Salvo reitero... Ahora... Si yo soy el... Pero puede ser... Si yo soy el abuelo... Y no lo quiero a mi nieto... Y lo quiero matar... Y le digo... Escuchame... No veo bien el cable... ¿Por qué no lo vas a arreglar? Y cuando viene... Le pego un tiro en la cabeza... Y después... Aparecen... Ocho Whatsapp... Que le mandé a mis amigos... Diciendo... Voy a matar a mi nieto... Por eso digo... Es toda una cuestión de prueba... Es toda una cuestión de prueba... Es toda una cuestión de prueba... Pero el punto de esta... Siempre... Siempre... En el derecho penal... Uno tiene que tener claros los conceptos... Las cuestiones de prueba son otra cosa... Siempre los profesores nos tienen harto... Cuando preguntamos algo... Dicen... Ah... Es una cuestión de prueba... Pero la realidad es que tienen razón... Muchas veces... Porque las cuestiones de prueba... Exceden... Las cuestiones... Dogmáticas... O sea... Esto que nosotros decimos... Es para que uno tengamos... El camino allanado... Desde el punto de vista conceptual... Por eso hay un código progresal penal... Para probar o acreditar... Todo lo que decimos... Bien... Pero si no sabemos lo que decimos... ¿Para qué vamos a saber la prueba? Bien... Es muy difícil probar el dolor... Sí... Nos quedan cuatro minutos... ¿Sí? Pasó la hora volando... Saludos... Saludos a mi mamá... Que no la voy a ver... ¿Qué crees que era el cuatro minutos? No te pregunto... ¿Qué es el placer por matar? Me dicen acá... Bueno, es otra cosa... Ah... Perdón... Acá hay una... Acá hay una pregunta buena... Que es lo que se llama... Ofendículas... Del latín... O defensas... Legítimas defensas privilegiadas... Que tienen que ver con... Son... No se pueden... No se pueden instaurar... Defensas... Que puedan provocarle... Daños... Graves a terceros... No puedo electrificar un cerco... Si electrifico un cerco... Y una persona lo agarra y se muere... Es homicidio... Doloso... El letrero... Por más que esté... El letrero... Que aclare... No, no, no... Eso como... Eso... Eso no tiene ningún... Ningún valor jurídico... Como cuando uno sube a un ascensor viejo... Y dice... Eh... Habiendo escaleras... El propietario no está... Eh... Responsable por el uso de ascensor... No tiene ningún valor... Si cae el ascensor... Me van a tener que pagar... Esto es lo mismo... Ser... Ser colectificado... No importa... Si está electrificado... No puedo hacerlo... Porque si no... Buenos Aires... Estaría todo electrificado... Nos moriríamos todos... Todos los días... Seguros... Obviamente... Y el primer libro del doctor Tenka... Lo tenemos acá nosotros... Un solo ejemplar... Inconseguible... Inconseguible... Doctor Tenka... Lo pueden seguir... Eh... Deben seguirlo... Porque hace unos vivos bárbaros... Un doctrinario de lujo... Del cual estoy... Eternamente agradecido... Adrián... Te veo el lunes que viene... Bueno... El lunes 20 y 30... Nos vemos... Un saludo a todos... Salvemos... Un abrazo grande... La pregunta siente... ¿IGO? Un saludo a todos... TUNE... Un saludo a todos... Clara Tonto a todos...